En estos instantes el director de salud del gobierno regional del Callao informó sobre el estado de salud del padre de estas pequeñas, escuchemos. El paciente Glenn Mendoza es un paciente de 31 años de edad, está hospitalizado por presentar quemaduras de casi 95% de extensión de segundo y tercer grado. Es un paciente que está con ventilación asistida, ayudándose con un ventilador para respirar. Estaban sus funciones estables, el pulso y la presión, ahorita un poco han comenzado a descender ya la presión arterial, no ha orinado y además de eso, bueno, está sedado, no podemos evaluar la conciencia porque se le ha sedado. Yo diría que médicamente hablando es un estado de gravedad. La niña de un año y seis meses está hospitalizado en el hospital del niño que queda ahí en San Borja, que es un establecimiento avanzado. Está también con quemaduras, pero también estoy enterado que su mamá que tenía quemaduras de primero y segundo grado la está acompañando allá en ese establecimiento.